hola soy mauricio flores y en este vídeo vamos a ver por qué es injusto e ilegal que no dejen hacer cambio de infractor en las fotodetecciones cuando la persona no tiene licencia de conducción bueno resulta que a las personas cuando les ponen una fotodetección le ponen eso al dueño del vehículo es el que aparece pues en los papeles cierto independientemente de que vaya manejando no se supone que le mandan la citación para que la persona se acerque al tránsito y diga si cometió o no cometió la infracción en esos casos sin importar si la persona tiene o no licencia de conducción la gran mayoría de las veces la sanciona y la condenan a pagar persona una multa cierto puede ser una señora de 100 años que no sabe conducir no tiene licencia y por aparecer como dueña del vehículo terminan sancionando a esas personas incluso muchas veces sin que les llegue la fotodetección ahora bien hay una opción que realmente no está en la ley pero que se utiliza de manera práctica en los organismos de tránsito y es que muchas veces les llega digamos a una persona la infracción la fotodetección y las dos personas o sea el que cometió la infracción y el dueño del vehículo pueden ir al tránsito y hacen cambio infractor es decir le pasan la infracción a quien realmente la cometió y la sancionan a la persona que acepte la culpa diga si yo la cometí fui yo y le quitan la infracción al dueño del vehículo y se la ponen al que iba conduciendo en ese momento qué es lo que pasa que si la persona que iba conduciendo el vehículo cierto que no era el dueño sino el infractor va al tránsito con el con la otra persona y no tiene licencia de conducción ahí si no dejan hacer cambio de infractor cierto entonces eso es completamente injusto ilegal y por donde lo quieran mirar pues no tiene lógica no tiene sentido porque entonces por qué para unas cosas si sancionan a las personas incluso no así no tengan licencia de conducción pero para beneficiar a esa persona ahí si no hacen el cambio infractor disque porque el infractor no tiene licencia de conducción no para no entrar en muchos detalles básicamente hay un problema grave en el tema de las fotodetecciones que es buena es una tecnología relativamente nueva y apenas están desarrollando las normas que han ido regulando eso y eso que a la fuerza porque la corte constitucional ha sido la que más ha regulado ese tema porque el congreso ha quedado corto a la hora de regular los abusos en estos temas y lo más grave que ha analizado en todos estos años que yo trabajando con este tema o que yo escribí el libro de fiendas de las fotomontas es que la superintendencia de puertas y transportes que es la que se supone debería vigilar no tiene unas funciones específicas para casos por ejemplo como es la solución cuál sería que en el congreso o incluso el presidente o a través de la superintendencia y se creen unas normas específicas para darle facultades a la superintendencia de puerto y transporte para sancionar a los organismos de tránsito que digamos no apliquen las normas como se establece por ejemplo en el tema de prescripciones cuando las multas se vencen y no las quieren quitar entre otras cosas de la superintendencia muchas veces incluso quiere actuar pero no puede porque las normas solamente la limitan a hacer ciertas cosas pero otras cosas no entonces es un llamado urgente digamos incluso a los políticos para que por ejemplo estos casos se regulen específicamente a través de un decreto presidencial algo rápido que no tenga que ser una ley que pase por ocho debates en el congreso y no que a través de un decreto presidencial se regule o de un decreto digamos del ministerio de transporte estos temas específicos donde se presentan tantas injusticias en el tema de las fotodetecciones bueno es esto para este vídeo por favor denle me gusta compartirlo con sus amigos si lo ven por youtube suscríbanse en un botón rojo que está por acá abajo y activen la campanita de notificaciones y eso es todo nos vemos hasta la próxima bye